Le quisieron pegar al león Y estamos acá Los posaditos, los caras de vergas El político de Milay Lo que sucedió, nos va a contar lo que sucedió aquí sobre calle Belgrano Casi en Rivadavia Acaba de terminar de hacer la denuncia, como te decía Y lo vamos a saludar, Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches Bueno, para que nos comente qué fue lo que te sucedió hoy en horas de la tarde ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, a la tarde venía por la calle de la esquina de la plaza No me acuerdo en este momento qué calle es Y paro porque tenía que pasar un vehículo en la calle San Martín Y bueno, llegan dos tipos golpeándome la camioneta A las piñas con el banner que tengo ploteado a la camioneta de Javier Milay De la libertad de Barça Y gritando a estos hijos de puta hay que matarlos a todos Y bueno, me bajo Corrí al más chico, lo empujo Al que es más petizo Y me doy vuelta y se acerca otro Y me larga una puñalada a la altura del pecho Y bueno, logro esquivarla de casualidad Y quedó clavada en la camioneta El cuchillo ¿Estaba solo Cristian vos en ese momento? Estaba con mi hija de 6 años Lo llevaba justamente ahí a 100 metros a un cumpleaños Y luego volvía al punto ¿Los reconociste? ¿Los pudiste ver? ¿Eran mayores de edad? ¿Qué datos tenés? Los datos que me dieron recién cuando hice la denuncia en comisaría Son mayores Uno de 25, uno de 23 Y no, la verdad que los apellidos no los conozco ¿Llegó enseguida la policía? ¿El personal policial? Sí, fue pero un segundo llegó la policía Y los redujo enseguida Uno se resistía, ¿no? Pero re bien la policía llegó En menos de un minuto llegaron todos los patrilleros ¿Están detenidos? ¿Están aquí en la comisaría primera? Sí, sí, están en la comisaría primera Yo no sé cómo seguirá esto Pero yo hice la denuncia por intento de asesinato Porque me largaron la puñalada a medio del pecho ¿Cristian, es la primera vez que te sucede esto? Sí, en realidad este tipo así Otras veces me han largado unas piedras a la camioneta Pero no, nada más que eso ¿Cuántos son los detenidos? Dos ¿Tenés datos de qué sector de los motores? No, 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 sí ¿Las declaraciones, la denuncia, te las tomó la gente de la comisaría? ¿Hubo algún fiscal presente? Sí, la tomó comisaría primera Y hablaron con la fiscal también No sé qué, el oficial, ¿no? Sí Pero bueno, eso fue lo que sucedió Cristian, bueno, tu vehículo aparte de eso No lo recibió ningún otro daño Tiene unos bollos atrás Que yo no sé Yo creía que eran golpes Pero parece que le pegaron una patada Con puerta trasera Está un poco abollada Pero más de eso no vi Recién salía de mirar la cámara ¿Pediste custodia policial para el local, para su domicilio? No, no he pedido Lo que sí hemos encontrado en el local Escritos en el piso Con malas palabras O sea Con reputas de todo Y el famoso Sí, cuatro puntitos y uno al medio Lo lavamos justamente con dos chicos Que estamos en el local continuamente Y bueno, no pasamos de eso Dicen así que bueno La denuncia está hecha Y claro, bueno Hay que irse a la justicia A ver qué va a pasar Sí Yo la denuncia la hice La completé Porque La juro que no es así Porque tenés la camioneta Aploteada Con la libertad Avanza Te van a intentar Matar directamente Yo me voy a limpiar El grupo este Pero a mi barrio No van a entrar Loco A mi barrio Si entran Sabés cómo van a salir Con la trip Van a mano Loco Porque es puro chamullo Flaco Nomás son viejas Al final le piden a mano ¿Qué onda? Chupame bien la pija Todos los giles están acá Chupame la pija Vos giles Que contestaste Yo me voy a enterar Quien son Te voy a sacar la ficha Te voy a cagar Tiro en tu casa Haga todo de mierda Tiro en tu casa Tiro en tu casa